Yo creo que porque eran mujeres muy sufridas que tenían que trabajar en casa, tenían que cuidar a los hijos, tenían que además atender al marido y además trabajar. Trabajar que no se entendía como un trabajo, sino que se entendía que era como una ayuda, pero realmente estaban muchas horas fuera de su casa. Pasaba mucho frío, no tenían ningún tipo de cobertura social. Soy Amalia, mi abuela Pepa era castañera y mi abuela Amalia era modistilla. Soy Rosa Allegue, mi madre Toñi, Antonia Murcia Montero, fue de las primeras telefonistas de Telefónica de España. Estos oficios eran oficios totalmente invisibles, ninguneados, no se valoraban. Ya se han dado cuenta que para sus hijas, para sus nietas, para sus bisnietas, querían que el mundo cambiara, que fuera algo distinto. Y qué importante es para nuestras hijas el tener esos roles, esos ejemplos. ¿Por qué no hay más historias de mujeres? Quizá porque ellas tampoco sabían escribir, tampoco tenían mucha educación, no tenían tiempo. Y probablemente por eso muchas historias quedan ocultas. Al final a la historia siempre le falta ese punto de vista femenino. Y bueno, afortunadamente este libro, fuimos indómitas, pues viene a recuperar esa parte, esa parte de historia que ha criado esta ciudad. La idea de escribir este libro, fuimos indómitas, surge cuando yo me paro a pensar qué sé de las mujeres que vivieron en Madrid antes que yo. Madrid, que es la ciudad en la que yo nací y la ciudad en la que llevo 10 o 30 años. Y caigo en la cuenta de que prácticamente son unas desconocidas para mí. El mercado de la cebada está muy relacionado con mi abuela, con mi abuela castañera, mi abuela Pepa, porque ella compraba las castañas aquí, cargaban los sacos de castañas en el carro y se iban hasta la calle Campoamor, esquina con Génova, que es donde mi abuela tenía el puesto de castañas. Tenían un carácter muy abierto, el típico carácter de las verduleras, que siempre se dice. Yo creo que porque eran mujeres muy sufridas, que tenían que trabajar en casa, tenían que cuidar a los hijos, tenían que además atender al marido y además trabajar. Trabajar, que no se entendía como un trabajo, sino que se entendía que era como una ayuda, pero realmente estaban muchas horas fuera de su casa, pasaba mucho frío, no tenían ningún tipo de cobertura social. Mis abuelos tenían un puesto de castañas en invierno y en verano en un puesto de melones y de patatas fritas. Y uno de los clientes le comentó a mi madre que por qué no se preparaba para unas oposiciones de telefónica, que eran las primeras que salían. La oposición la verdad es que tenía bastantes pruebas y a pesar de que mi madre apenas tenía cultura, tuvo que prepararse lo primero, estudiarse todas las ciudades y pueblecitos de España. Luego tenía que aprender a escribir a máquina. Y siempre contaba que cuando acababa de vender las castañas por la noche, se preparaba como un teclado, una especie de teclado en papel, para ir practicando con la máquina de escribir. Otra prueba muy curiosa que siempre contaba mi madre es que les medían la longitud de los brazos, porque las telefonistas tenían que ir conectando las clavijas para pasar las llamadas y bueno, pues cuanto más largas fueran los brazos, pues más rápido podías hacer la conexión de llamadas. El tema de la voz era importante, una voz aguda, porque se demostró al principio que se entendían mejor las voces de las señoritas y no de los caballeros. Nos hablaba mucho de todo lo que ocurría, las historias de amor que había, que luego salen series en la tele. Se sabía en la vida de muchas personas. En la época de Franco es verdad que las mujeres cuando se casaban tenían que dejar el oficio. Luego podían recuperarlo si se quedaban viudas, pero tenían que dejar el oficio. Eran mujeres valientes que tenían claro que tenían que luchar por sus derechos y que nos lo han inculcado a las siguientes generaciones. Copiaban los diseños de las revistas de moda francesas, porque aquí no había revistas de moda. Se las llamaba modistillas, yo creo que un poco para... porque eran las niñas, eran las pequeñitas, ¿no? Se menosvaloraba un poquito su oficio, cuando realmente eran unas grandes profesionales. Ellas tenían como un orgullo de ser modistillas. No eran una camisera, no eran una sastra que hacen siempre sota caballo de rey. Ellas como que tenían un poquito de arte dentro de su oficio. Además son mujeres que no dejaban a otras mujeres en la estacada, otras familias, siempre se han ayudado mucho entre ellas. Si alguna se quedaba viuda, en aquella época quedarte viuda era quedarte en la miseria. Entre todas hacían colectas o hacían rifas o hacían de todo con tal de no dejar a esa familia que se quedaba esa mujer con sus hijos en la estacada. Aunque la sororidad sea una palabra que hemos empezado a utilizar desde hace relativamente poco tiempo, creo que en el fondo llegaba funcionando durante siglos. Y eso es algo que creo que es además común en todos los oficios del libro. Porque lo puedes ver desde las lavanderas que veías como entre todas, cuando una tenía un problema todas arrimaban el hombro, hasta las verduleras que cuando enfermaba una pagaban entre todas la medicación, o cuando una fallecía el entierro, hasta las modistas que por la noche, para que no tuvieran que pasarse muchas noches en vela, arrimaban el hombro y se ayudaban unas a otras con la labor. Eso creo que es algo común a todos los oficios. Gracias a ellas también se ha forjado un poco el carácter de Madrid como ciudad, tal y como lo conocemos ahora. Creo que no eran realmente conscientes en ocasiones de lo importante que era lo que hacían, de la importancia que también tuvo su labor y sus actos hoy en el movimiento feminista. Y creo que por eso es importante tenerlas muy en cuenta y no olvidarlas nunca.